Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo poner una imagen encima de otra y en ciertas ocasiones también cómo quitar el fondo de estas imágenes bien este es un ejemplo miren acá tengo el tucán que está sin fondo y por acá también tenemos más imágenes que pueden estar encima o detrás de otras imágenes bien vamos a comenzar con esto yo voy a abrir un nuevo word miren yo voy a abrir este nuevo word y le voy a poner la hoja en horizontal para trabajar más ordenado bien para que no esté así vertical cómo hacemos eso nos vamos a la pestañita a ver predisposición si pestaña disposición orientación y le damos horizontal ok un clic en horizontal miren vamos a tener la hoja de tal manera y ahora lo que nos toca es insertar todas nuestras imágenes con las que vamos a trabajar bien vamos a ir acá la pestañita insertar un clic insertar imágenes y este dispositivo bien quiero que observes que acá tengo cuatro imágenes con las que he trabajado las voy a seleccionar las cuatro y les voy a dar insertar miren acá están todas mis imágenes bien lo primero que vamos a hacer es poner el fondo que es esta imagen ok miren vamos a hacer lo siguiente clic derecho ajustar texto y le vamos a dar detrás del texto acá mira nuevamente en la imagen selecciona la imagen clic derecho ajustar texto y le damos detrás del texto un clic acá de esta manera tú puedes mover libremente tu imagen y hacer que abarque en toda la hoja donde vas a trabajar pero pero por comodidad porque ya tengo experiencia como va a ser el fondo lo vamos a poner al último o sea en toda la hoja para que no te genere problemas a la hora de seleccionar las imágenes miren lo vamos a dejar así ok o sea que tenga márgenes blancos acá la hoja para que no les no les cause problemas más adelante bien ahora sí vamos a trabajar las imágenes estas son las tres imágenes miren le voy a dar clic derecho ajustar texto delante de delante del texto ok miren delante del texto acá a ver a ver a ver clic derecho ajustar texto y también le vamos a poner más pequeñito ok lo mismo al conejo miren al conejo que está atrás clic derecho mire un clic de un clic para seleccionar clic derecho ajustar texto y le damos delante del texto de esta manera también vamos a poder mover libremente nuestro conejito que lo voy a dejar acá miren acá tengo la otra imagen y acá también miren acá también tenemos el tucán clic derecho ajustar texto al tucán miren clic derecho ajustar texto y delante del texto bien ahora si todas mis imágenes miren las las puedo mover libremente con todo el fondo bien lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente miren si nosotros miren vamos a suponer vamos a suponer que esta imagen esté adelante no ajustar texto adelante del texto a ver clic derecho traer al frente miren vamos a suponer que esté así miren con tal y como estamos observando bien si este es el fondo si este es el fondo y me está tapando otras imágenes entonces tengo dos opciones clic derecho enviar al fondo miren clic derecho enviar al fondo a esa es la primera opción la segunda opción en caso de que no les funcione o sea de que no se vaya al fondo y siga tapando a otras imágenes es dando clic derecho ajustar texto y detrás del texto no se olviden ok las dos opciones clic derecho ajustar texto y detrás del texto o si no la primera que hicimos clic derecho enviar al fondo bien ahí lo tenemos luego de eso vamos a tener todas las imágenes acá miren vamos a tapar ya miren voy a tapar todo ahí lo tengo bien en este caso miren en este caso el tucán está encima de las dos imágenes si yo quisiera que este gatito esté encima encima de las otras dos imágenes miren porque está abajo clic derecho ajustar texto y delante del texto a ver miren sigue 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 sin superponerse no pero tengo otra opción clic derecho traer al frente bien clic derecho traer al frente de esta manera y ya está encima del resto de imágenes si yo quiero que este conejito esté encima de las otras dos imágenes clic derecho traer al frente miren ya está encima si yo quiero que este tucán esté encima de las otras dos imágenes clic derecho traer al frente nuevamente y miren y ya lo tengo encima bien así funciona esto vamos a quitarle el fondo al tucán citó miren le voy a hacer más grande le hago más grande dos veces clic me aseguro en estar en esta opción que dice formato de imagen y a la izquierda dice quitar fondo ok quitar fondo miren todo todo el área morada es lo que se va a borrar miren si yo le doy acá si yo le doy mantener cambios miren como me ya me trajo a la imagen pero me cortó el pico miren me cortó el pico y gran parte o algunas partes de las imágenes ok de la imagen para eso hay que tener mucho cuidado ok miren dos veces clic nuevamente y nos vamos a quitar fondo y acá miren acá está la parte morada fíjense que acá el morado no me está agarrando bien y me va a cortar el pico si eso pasa entonces vamos a agregarle más áreas para que no se borren acá vamos a utilizar marcar las áreas para mantener un clic acá y miren voy a dar un clic en el pico ya me seleccionó acá también miren un clic un clic y poco a poco me va mostrando las partes que no iban a aparecer ok y acá miren ya lo tengo de esta manera ya le puedo dar mantener cambios un clic y miren mi tucán y ya acaba ya acaba de eliminar el fondo bien pero ojo ojo el fondo o sea para que word te elimine perfectamente el fondo y no se vean errores ni detalles la imagen de preferencia el fondo tiene que ser entero ok mire en este caso el gato tiene un difuminado y si quieren eliminar el fondo se va a eliminar pero no va a ser muy real ok se van a notar los errores lo mismo acá miren si quieren eliminar también podrán eliminarlo pero se van a notar muchos errores vamos a verlo miren dos veces clic le damos acá quitar fondo quitar fondo y miren todo lo que aparece de color de colores es lo que va a aparecer y el morado es lo que nos va a eliminar entonces tenemos que marcar más áreas miren más áreas a ver pueden arrastrar también así miren más áreas para que no me elimine esto no como tiene un difuminado como les había comentado no se va a ver muy bien bien en la caja le voy a agregar a ver miren como tiene difuminado y el color no es entero como pueden ver no es muy preciso el borrado de fondo no si le damos en mantener cambios miren no se va a ver para nada bien ahí lo tenemos entonces lo recomendable acá no es quitarle el fondo simplemente es dejarle tal y como está no le voy a volver al inicio a ver vamos a volverlo al inicio ahí ahí lo tengo ok viene a casa el tucán el gatito le pueden dar acá en formato de imágenes le pueden dar un efecto por ejemplo este y el mismo efecto este no ahí lo tenemos y de esta manera tenemos tres imágenes que están prácticamente unas sobre otras no el tucán que está encima miren lo puedo poner ahí bien ahí lo tengo si yo quisiera exportar esta imagen o sea guardarlo todo ya como imagen como uno solo entonces para ello vamos a necesitar el power point que si tienes word obviamente vas a tener power point no y acá nosotros vamos a copiar todo lo que tenemos en word ok miremos voy a copiar primero el fondo control se vengo a power point control v ahí tengo el fondo a ver miren voy a copiar el tucán control c y lo pego control v ahí lo tengo miren lo acomodo donde quiera vamos a seguir haciendo lo mismo acá con el gatito y con el conejo no con control puedes seleccionar los dos miren seleccionas el gato presionan la tecla control miren una vez control y ya tienes también al conejito ok a los dos seleccionados lo copias y lo pegas acá también bien ahí lo tengo miren a este le voy a traer adelante clic derecho traer al frente ahí está ahí lo tenemos ahora si quiero exportarlo miren me voy a archivo me voy a archivo guardar como examinar y en escritorio lo puedo guardar como quiera no miren el escritorio acá en tipo vamos a buscar jpg miren acá está formato intercambio archivo jpg un clic acá y le ponemos acá no se vamos a poner banner con imágenes no ahí lo tenemos guardar le damos sólo está para que solamente me exporte una diapositiva sólo está y vamos a verlo mire acá está dos veces clic y ya lo tenemos de tal manera todo junto ok como imagen tengan cuidado miren el gato ha salido recortado es porque miren el fondo está muy grande miren si se dan cuenta ok si se dan cuenta el fondo está muy grande entonces tendrían que bajarle al gatito un poquito más y miren acá a la izquierda se va a ver exactamente cómo se va a exportar miren acá está ok lo pueden subir al gatito miren un poquito más acá y eso sería prácticamente todo no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responder bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima